Creo que no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza, sino que no tenga pelos en la lengua, le contesta el portavoz del PP a la vicepresidenta del gobierno. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha sido uno de los protagonistas de la convención del PSOE en la Coruña. No es que el popular se haya cambiado de chaqueta, sino que una frase de la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aludiendo a que es calvo y con gafas. Ha sido uno de los contenidos que más ha dado de qué hablar en el conclave socialista. Pero Miguel Tellado no se ha mordido la lengua, y le ha lanzado varios recados a la número 2 de Pedro Sánchez. De esta forma, Miguel Tellado comenzaba su intervención en la interparlamentaria que el PP celebra en Ourense señalando que quiero mandarle un mensaje en nombre de ese 40% de hombres que son calvos. De ese más de 40% de la población española que tiene problemas de visión dando además las gracias al club de fans que le ha organizado la vicepresidenta, mientras cargos del PP aplaudían y levantaban sus gafas entre el público. Para el portavoz del PP, a María Jesús Montero, no le preocupa que yo no tenga pelo en la cabeza, lo que le preocupa es que no tengo pelos en la lengua, y que va a plantar cara al gobierno de Pedro Sánchez. Calificando la actitud de la ministra de Francamente Infantil, y recalcando que para desacreditar a alguien no hay que referirse a su físico porque no hay que juzgar a nadie por su aspecto personal. Miguel Tellado ha subrayado que María Jesús Montero sabe que el PSOE perdió las elecciones en julio, una cita con las urnas que ganó el PP, que representa una gran mayoría de españoles que no tienen un pelo de tonto. Una mayoría que está en contra de lo que está sucediendo en España porque Pedro Sánchez ha comprado la investidura y está entregando el Estado de Derecho. El PSOE está muy nervioso, tremendamente nervioso porque sabe que en la calle ha perdido el respaldo social. Los españoles no están de acuerdo con que desde el gobierno se ataque a un principio esencial en una democracia como es la igualdad de los españoles y, especialmente, la igualdad ante la ley, ha resaltado Miguel Tellado. El portavoz del PP ha pedido además el voto para Alfonso Rueda en los comicios del 18 de febrero para mandar un mensaje a toda España ya que una mayoría absoluta e incontestable para que siga gobernando Alfonso Rueda demostrará que en España hay otra forma de gobernar. Es más, ha dicho que esa victoria del PP en Galicia significará blindar Galicia de la inestabilidad que vive el conjunto del país.